¿Cómo lo ha matado con la metralleta? Si lo ha matado con el cepo Son un clan, eh Que Me pueden comunicar muy bien, tío Gracias por ver el video 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 La estrategia es Primero, tú pones el fuse No lo detonas Pongo yo la candela Y cuando se detone te aviso Y tú das el fuse ¿Vale? Y antes lo hemos hecho Mal Ha puesto tú el fuse La detona al instante Ah, y por si no lo sabía Lesión que carga infinita Lesión que carga infinita Puedes poner pinchos Puedes poner pinchos por todo el mapa Bueno, por todo no Cada 10 segundos tiene uno ¿Por qué hemos hecho lo mismo? ¿Por qué hemos hecho lo mismo? No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Jajaja Oh I 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